Vamos a Joy-Bile, hackeamos el juego y a buscar pistas y secretos que puedan explicarnos un poco más El lore de la copia de Poppy Playtime Ah, digo Joy-Bile Entonces, al principio, estamos en las cámaras de seguridad Podemos ver en la pantalla que no vamos a ver nada Solamente unos cuartos vacíos oscuros Pero, si empezamos a traspasar las paredes Vamos a ver que casualidad que detrás de la palanca de la energía Está Gully, Bully Sospechosamente, nombre parecido a Ubi, Ubi Y luego dicen que no es una copia Y lo más extraño es que, claro, aquí podemos ver que también está con unas cámaras Como para dar a entender de que en las pantallas vamos a ver también el cuarto donde está Gully, Bully Pero es que en las pantallas no se ve nada Entonces, una vez que tú activas la palanca de la energía ¿Qué casualidad? Desaparece Gully, Bully Ahora, ¿qué significa esto? Significa que entonces, cuando nosotros llegamos, hemos liberado sin querer a Gully, Bully Pero también sería más extraño aún es que cuando vemos también el video de, por ejemplo, en el patio de juego Vemos que también hay un personaje también oculto que hay como un conejo Y ese conejo tiene pinta que a lo mejor está controlando las cosas por la distorsión Es decir, está controlando el sistema, el de seguridad, tal vez la energía del lugar Y también porque al final en la persecución de Gully, Bully Podemos ver que también nos cierran las puertas en la cara Y a medida que vamos corriendo, nos empiezan a bloquear más puertas Como que si alguien realmente nos está observando y quiere detenernos Podrías pensar que entonces podría ser el mismo conejo ese extraño que sale en el video Pero hay un detalle que no te habrás dado cuenta Y es que en la persecución se puede ver la figura de un hombre Que está observando cómo te cierran la puerta en la cara Que sospechosamente se parece a Harrison Balderbile El fundador de Joy Bile Qué casualidad, ¿no? Es extraño porque lo habían arrestado en sus tiempos Es decir, como unos 10 años aproximadamente antes Pero ahora que, luego de las investigaciones por parte de la policía Y que no se haya podido resolver el caso Volve de nuevo a Joy Bile Hacer exactamente qué o qué está haciendo Porque a lo mejor él sigue ya desde antes de que venía el protagonista Que no están queriendo decir que hay alguien que todavía sigue manteniendo a Joy Bile 10 años después El conejo tiene algo que ver Nosotros hemos liberado a Wully Wully Sin querer Tenemos preguntas sin respuestas Por ahora A esperar a Joy Bile capítulo 2 Para que me la responda ¡Gracias! ¡Gracias!